Personal de la estación de policía de Río de Oro adelantaron en las últimas horas la detención de una persona a la cual, mediante aportes de fuentes humanas, manejó de retratos hablados y denuncia realizada por su víctima, el cual es requerido por delitos de acto sexual abusivo con menor de 14 años. El caso operativo se adelantó en el barrio La Quinta, donde personal del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes ubican al señor Wilson Herrera Sánchez, de 55 años de edad, a quien se le realiza un registro a persona y la plena identificación, arrojando en la base de datos una orden emanada del Juzgado Nº 1 de Ejecución de Penas y Medidas de Cúcuta, Norte de Santander, el capturado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta el Juzgado Nº 1 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Cúcuta, Norte de Santander, donde deberá responder por el delito anteriormente mencionado, los cuales, mediante audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida de detención en centro carcelario. La Policía Nacional, en el departamento de Policía César, en el municipio de Río Oro, viene trabajando mancomunadamente con la ciudadanía, donde gracias a la información oportuna se logró la captura de un señor de 55 años, el cual venía cometiendo actos sexual abusivos con un menor de 14 años. Ese menor fue inmediatamente intervenido y se le restablecieron sus derechos. En ese momento, esta persona fue puesta a disposición de autoridad competente y al momento le dictaron medida intramural en sitio carcelario. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.